Muy bien, tiro a tiro acá con una ranita con hélice que puse ahora, todo blanco. Impresionante cómo salen estas bichas acá en medio de los lluviales estos. Estoy metido en el agua, tengo agua a la vuelta. Este es el río Kill por el que entra acá. Toda esta parte de aquí y yo acá sacando estas grandes bestias. Es impresionante, impresionante la sala. Muy, muy lindas bichas. Muy grandes, muy, muy grandes. Tiro a tiro. Son las 7 y media de la tarde. Impresionante, impresionante cómo se está dando. Muy linda pesca.